Música Por las tardes de su día me amé San Juan se me vuelve soñada en la luz Y las diurnas a ser guiadas Reparten el brillo de mi corazón Y las diurnas a ser guiadas Reparten el brillo de mi corazón Yo me vuelvo de tanta ausencia Y en cada distancia me esperaba un año Soy guitarra que sueña La luna labriga Y un lluvio al balón Soy guitarra que sueña La luna labriga Y un lluvio al balón Volveré Volveré A bruntar El sol Cuando Cuando Un del odo Y un Veneza El sol Hala En el barral Volveré Siempre A bruntar La luna La luna La luna